Contexto Económico 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 Y otra noticia relevante es que la FED ya anunció que el Banco de la Reserva Federal mantendrá sus tasas de interés para este 8 de febrero que tienen su primera reunión del 2018 y van a posponer un poquito el tema de la normalización de la política monetaria. Seguramente vendrá un incremento de tasa de interés a mediados de año. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores también cerró este enero de 2018 por encima de la barrera de los 50 mil puntos, que es un dato relevante, digamos, como una meta para todos los que participan del sector bursátil en este país y que tuvo un comportamiento bastante positivo. A su vez, también encontramos que el precio del barril del petróleo durante enero de 2018 cerró en 56 dólares, cerrando la cifra, muy por encima de lo que se establece en los criterios de política económica de 2018, que se espera que el precio del barril del petróleo esté en 42 dólares el barril. En base a eso se fijó el presupuesto. Y antes de hablar que está a 14 dólares por encima, pues parece que son buenas noticias para el erario, para el sector hacendario mexicano. Y por otro lado, también encontramos, esta noticia sale el día de antier, en donde Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia que al cierre del 2017 la economía mexicana creció 2.1%, 1.1% por encima de lo que se había establecido, de lo que se había estimado, del 2%. Entonces, esto habla de que al final el comportamiento del 2017 no fue tan malo como se esperaba, con el crecimiento del 0.1% adicional. Bueno, ya lo están utilizando como argumento político, inclusive, ese crecimiento. Así es, porque este 0.1% nos habla de que el promedio de crecimiento durante este sexenio sería por encima del 2% y no por abajo del 2%, así de importante es el tema. Y la otra noticia que también es relevante es que el gobierno reduce deuda durante 2017 y la lleva al 46.2% respecto al Producto Interno Bruto. Es la primera vez que se baja el nivel de endeudamiento desde hace 10 años y lo que habíamos visto es que había presentado incrementos continuos el endeudamiento del sector público en este país. El sexenio de Fox pasó la deuda del 30% al 29.5%, trae una reducción de un punto durante su sexenio en el terreno de la deuda, mientras que Calderón la incrementó del 28.8% al 37.2%, es decir, el gasto de gobierno como instrumento de reactivación de la actividad económica. Y con Enrique Peña Nieto, el 2016, que cerró en 48.7%, lo bajó a 46.2%, una reducción del 2.5%. Pero a ver, Daniel, ¿esto obedeció a lo extraordinario de las políticas económicas internas o obedece a un acomodo de la economía internacional? Al remanente del Banco de México por el incremento de los tipos de cambio. Entonces, se encarece el dólar y eso te genera un remanente y se utiliza para pagar deuda. Pero en el contexto del sexenio de Peña pasó la deuda del 37.2% al 46.2%. Estamos hablando de un endeudamiento superior al 9%, que ha sido el endeudamiento más alto para cualquier sexenio durante el siglo XXI, durante lo que llevamos este periodo. Sin embargo, ya se pudo reducir la deuda en cierto nivel. Básicamente, lo que podemos encontrar o lo que dice la información oficial es que las reformas estructurales han complementado la conducción responsable de la política económica y ayudan a explicar el desempeño positivo que ha experimentado la economía en nuestro país en un entorno externo tan complejo y que está detonando inversiones como la de la ronda 2.4 que se dio ayer del tema de los energéticos, de la venta de estos bloques comerciales en donde el gobierno mexicano esperaba vender el 30% de lo que ofertaba y terminó vendiendo el 65%. Me parece por un monto de 93 mil millones de dólares. Y esto fomentará la productividad y la competitividad que tanto necesita la economía mexicana. Entonces, haciendo un resumen, Marcela, nosotros podemos encontrar que los capitales en general no se han afectado con la reforma en Estados Unidos y no ha habido este gran movimiento de los mismos. México creció al 2.1, la inflación se dio del 6.67 al 5.5, el tipo de cambio se reduce 5.32 en enero, el barril está por encima de 14 dólares de lo estimado, la bolsa mexicana por encima de los 50 mil puntos, el éxito de la reforma energética en la ronda 2.4 nos lleva al 65% de las ventas esperadas, 93 mil millones de dólares es lo que se obtiene, la Reserva Federal mantendrá sus tasas de interés y eso habla que durante este mes seguramente no habrá modificaciones por parte del Banco de México, una reducción de la deuda del 2.5%. Y bueno, otro tema que es bien importante es que el endeudamiento de los hogares, según Banco de México, solo se incrementó 1.5 durante 2017, para mí es una buena noticia cuando el endeudamiento por concepto de tarjetas de crédito y productos financieros de banca comercial por parte de las familias mexicanas en 2017 había sido del 7.9% y en 2015 había sido del 8.9%. ¿Más conciencia? Parece que un poquito más de conciencia, más a la expectativa según el comportamiento que se vivió durante 2007 y un poquito más responsable el endeudamiento en productos financieros, de acuerdo a la información de Banco de México. Pero habrá que hacer comparativo. ¿Qué nivel de endeudamiento tuvieron las familias mexicanas con créditos al consumo en diciembre y en noviembre? Sí, todavía se tiene que empezar a desglosar toda esta información, pero cerrando las cifras, bueno, del endeudamiento del 8% y el 9% en años anteriores en productos financieros, las familias ahora tuvieron un endeudamiento del 1.5%. Esto te habla un poquito más de, en general, de un comportamiento más responsable. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los mexicanos están pagando sus deudas y no están adquiriendo más créditos? Más bien parece que no están adquiriendo un poquito más de créditos. Ajá, ¿y cómo anda el pago de los créditos? Es el otro tema, el tema de la cartera vencida que se está incrementando por parte del sector financiero es un tema que hay que poner particular interés. No le quiero encontrar tres pies al gato, o sea, porque todas estas cifras son alentadoras, ¿no? Y bien lo dijiste en el arranque de tu colaboración, hay que contar lo bueno, ¿no? Pero, ¿pero dónde está el gato encerrado? O sea, ¿qué hay con estas cifras? Perdóname, pero te vuelve suspicado, ¿no? Ya no crece nada. Estamos de acuerdo, de hecho, Enrique Campos en su columna para el financiero nos habla de que la economía mexicana confirma su estabilidad, pero seguimos estancados. Al final ese es el tema, un crecimiento del 2.1% cuando la población crece al 1.8% nos habla de que estamos estancados. La riqueza que se genera se absorbe por el incremento de la población, ¿no? Y destaca el valor de la resiliencia de la economía mexicana. Yo no sé qué tanto sea ya un valor ese concepto, tanto como lo mucho que aguantamos los mexicanos, que no necesariamente es algo para ufanarnos, ¿no? Y al final de todo esto, Marcela, contestando tu pregunta, creo que lo más mejor de todo esto tiene que ver con que el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, anuncia que probablemente la renegociación del Tratado del Libre Comercio se pueda extender hasta después del 1 de junio, después de la elección presidencial. Y entonces el concepto de la resiliencia y el concepto de que todas estas indicadores en enero empiezan a funcionar van más bien en el sentido de este tipo de declaraciones y que parece que el Tratado del Libre Comercio tiene más adeptos en Estados Unidos por parte del Partido Republicano, nos hace pensar que son los principales elementos que de alguna manera han estabilizado el comportamiento de la economía mexicana. Es decir, seguimos dependiendo en mucho de la información que viene de fuera de nuestro país y no por las decisiones de política económica que se están tomando en México. Pues es que es inagable, ¿no? ¿Y cómo se ha reactivado el comercio exterior, Daniel? ¿Y cómo ha influido entonces también en todas estas buenas noticias? Bueno, nos hablan de que hemos mantenido los superávit por parte de la balanza comercial con respecto a Estados Unidos. Todavía seguimos teniendo una dependencia del 81.5% de nuestras exportaciones hacia aquel país. Entonces, si tú consideras a dónde van las exportaciones mexicanas, el 85% se concentra entre Estados Unidos, Canadá y España. Y tenemos 13 tratados comerciales que integran a otras 46 naciones con acuerdos comerciales con nuestro país, incluidos los países de la Unión Europea como tal. Y bueno, hablar que el 5% del comercio exterior se concentra en 46 naciones nos habla de la necesidad de que más allá de la renegociación del Tratado Libre Comercio es importantísimo poder diversificar el comercio porque la otra parte es que si no se da la renegociación del Tratado Libre Comercio y Estados Unidos logra modificar el superávit entre lo que en la balanza comercial de alguna manera que nos venda más de lo que les compramos, ya no van a entrar los dólares que México necesita para comprarle productos a los chinos, a los europeos, a los brasileños, que es donde tenemos el déficit. Es decir, tenemos un superávit con Estados Unidos, sigue funcionando el Tratado Libre Comercio. Cada vez entran más dólares por vender productos a Estados Unidos, pero esos dólares que entran por ese superávit se utiliza para financiar los déficit con el resto del mundo. Oye, Daniel, y con estas buenas noticias, digo, y en enero, ¿no? Cuando enero generalmente es fatídico, no nada más para los ciudadanos, sino para el gobierno también. Bien. ¿Cómo vamos a llegar al proceso electoral en el renglón de economía? Porque, sin duda alguna, será un factor muy importante como argumentación política del Partido Revolucionario Institucional de manera particular. A mí me parece que todos estos indicadores tienen que ver precisamente con ese tema, ¿no? Y yo lo empezaba a comentar también al principio de esta plática, que mucho tiene que ver con el muy difícil arranque del 2017. Cuando tú lo comparas con 2017, con 2018, pues todo suena bien, ¿no? Me parece que ese es otro factor que debemos de tener en cuenta, ¿no? Es que, por supuesto, que... Muchos comentarios del auditorio. Mucho. Nicacio Monreal, para Daniel, está hablando de un país que desconozco, porque dice que la reforma energética ha sido exitosa. ¿Pero exitosa para quién? Porque para el pueblo ha sido un fracaso muy costoso y una carga. Lo vemos con los incrementos diarios en la gasolina y el gas. Por lo tanto, es un mentiroso que está al servicio de las grandes empresas transnacionales y de Peña Nieto, es lo que dice Nicacio Monreal. Bueno, no lo digo yo. Lo dice la información de diarios muy importantes a nivel nacional, en donde hablaban de que la expectativa del gobierno federal era vender el 30% de lo que se estaba ofertando el día de ayer en la ronda 2.4 y se superó más allá del 60% obteniendo las expectativas al doble, me parece, obteniendo 93 mil millones de dólares. Entonces, lo que estamos hablando es de un discurso oficial que se está presentando y que estamos viendo en la información financiera. No es una consideración de tipo personal. Lo que sí tiene razón, Nicacio Monreal, es el hecho de los incrementos. Mira, yo estoy llevando un control del costo de la gasolina y en 15 días aumentó 20 centavos. En 15 días, la gasolina la premia. Oye, Juan, pero la justificación del incremento de los precios de la gasolina el año pasado era por la baja en el precio del barril del petróleo. Ya lo tenemos en 54 dólares el barril y la gasolina no ha bajado. Es que el detalle está que estamos entre la espada y la pared porque si baja el precio del petróleo, aumenta la gasolina. Y si sube el precio del petróleo, también unas aumentan. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Y el gan y se diga. Ese es otro tema y el incremento de 400% en la energía eléctrica para el sector empresarial, ese es otro factor. Es que fíjate, eso también está llevando a que el consumidor tenga una percepción a veces errónea, a veces cierta. No sabemos porque finalmente son intangibles que difícilmente podemos medir con precisión. Pero me decía el repartidor de gas, me decía, lo que pasa señora es que luego la gente pone 500 pesos en su tanque estacionario y yo tengo que explicarles, sí, que con esos 500 pesos equivaldría, y todavía poniéndole más, a un tanque de 30 kilos. Menos, menos de un tanque, sí, porque... No, bueno, me lo explicó el repartidor. No, es que ayer un tanque costó 630 pesos, un tanque de 30 kilos. Sí, o sea, es menos del tanque de 30 kilos, tienes toda la razón. Entonces, así, perdemos de vista, el consumidor pierde de vista esto y piensa que nosotros no le ponemos el gas como debe de ser, pero realmente es que el aumento impacta en toda la... Y más en tiempo de invierno. Y en función de lo que tú comentas, Marcela, del comentario de Radio Escucha y el planteamiento de Juan, para poder entender el comportamiento de la economía es muy importante como un primer punto entender quién está dando esta información, quién está presentando estas cifras. El segundo factor para poder leer, para poder entender de economía es con respecto a qué momento se está midiendo, ¿no? Porque decíamos, se redujo la deuda a 2.5%, pero si medimos durante todo el sexenio, la deuda se incrementó por encima del 9%. Entonces, uno tiene que tomar en consideración con respecto a qué se está midiendo. Y el tercer factor es, ¿cuál es la intención o el objetivo de ese tipo de declaraciones? Me parece que esos tres factores son muy importantes para poder interpretar el comportamiento económico de nuestros países. No nada más ver el árbol, sino ver todo el bosque. Todo el contexto. Otro comentario que nos hace Edgardo Galindo y dice, ayer escuchaba a David Páramo, un economista que parece ser progobiernista, que decía que se equivocan los que piensan que el país está en crisis y decía que el mejor prospecto para gobernar este país es José Antonio Mid Curibreña, porque fue el que desde la Secretaría de Hacienda ha logrado enderezar la barca económica. Por fin, ¿estamos o no estamos en crisis? ¿Es o no un momento álgido para la economía de México? Que alguien me explique, por favor. Tradúzcalo a su economía personal. Aquí el tema es, probablemente no estemos en una crisis, que es una consideración muy importante, porque la crisis es el punto más bajo durante un ciclo económico y es cuando las cifras están en negativo. Pero lo que podemos estar hablando es de un estancamiento y no de un estancamiento de cinco años, sino ya de todo lo que llevamos en esta década, incluso anterior, en donde la economía mexicana no crece por encima del 2%. Entonces, si bien es cierto, no estamos hablando de un momento de crisis como el que se vivió en el año 2009, con la crisis subprime o con el tema de las torres gemelas y la crisis de exportaciones y las punto com en el año 2000 o otras crisis que hemos vivido en la economía mexicana, sí lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro país está en términos económicos estancado y que eso al final termina por afectar en el tema de los precios, en el tema de los salarios y al final en la condición de vida de los mexicanos. Y aquí nosotros tenemos que diferenciar como individuos comunes y corrientes la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Las variables pueden estarse incrementando de manera cuantitativa, de manera numérica. Podemos estar hablando de que las exportaciones crecieron, de que el tipo de cambio se apreció. Números, esos son crecimientos de variables. Pero si esto no se traduce en la mejor condición de vida de la población, no estamos teniendo un desarrollo. Entonces, esa es una característica del estancamiento. Cuando las variables se mueven, pero no generamos desarrollo. Ahí está la clave, Daniel, porque ¿de qué sirve que tengamos indicadores macroeconómicos positivos si no se reflejan en la microeconomía del trabajador? Y esa es la parte del discurso que debemos de tener muy en cuenta. ¿Se están modificando las variables? ¿Estamos teniendo crecimiento? ¿O se está traduciendo en un verdadero desarrollo para la economía del país? Para mí, y ese es un comentario muy de tipo personal, el problema es que México no se está desarrollando. Todos estos magníficos indicadores de los que estamos hablando ahorita no se traducen en mejor nivel de vida para la población. Bien. Daniel, muchísimas gracias. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto arroba hotmail punto com.